¡Uuuuh! 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 Me pone cuando me mira, si soy chiquita me sube la adrenalina Me pinto linda, me pinto linda, a dejarme una noche de su guía Solo bésame, no sé si me gusta, solo bésame Pues bueno, por eso cuando llegas aquí estoy Si te sientes sola, me pasaré a gustar a cualquier hora ¡Soy fatal, fatal! ¡Soy fatal, fatal! ¡Soy fatal, fatal!